Hola, mi querida gente, muy buenos días, familia y toda la familia de YouTube, ¿cómo están esta mañana? Nosotros aquí estamos aquí saludándolos esta mañana desde aquí de Jucos. Bueno, este, aquí hoy amanecimos sin luz, no teníamos luz, acaba de llegar ahorita la luz y nos vamos a ir a, esta mañana nos vamos a ir para la plaza como es la tradición de aquí del pueblo, que hoy nos juntamos toda la familia ahí en la plaza y comemos y andamos este, haciendo ahí todas las actividades que hacemos de comprar el mandado y todo, pero por esta vez nosotros no vamos a comprar el mandado porque ya tenemos y este, solo vamos a ir a comer y a ver a la familia ahí. Bueno, yo voy a ir a comprar unas cucharas que necesito, unas cucharas grandes y este, y una cazuelita, pero bueno, mi hermana me dijo que ella me las va a comprar, pero vamos a ir a ver si encontramos eso porque tenemos, no, me hace falta porque no, no tengo. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, pero bueno, yo quise saludarlos desde aquí y este, ellas ya se están alistando, mi hermana y mi hermana Calla que amaneció un poquito enfermita, pero está lista para irse de todas maneras con nosotros allá a la plaza y de ahí este, vamos a estar compartiendo con ustedes ahorita, este, vamos a hacer nuestro desayuno, este, allá abajo porque tenemos, ayer nos pusimos a cocer unas calabazas, ya vamos a ver cómo quedaron porque ayer no, no la comimos y nosotros aquí tenemos esa tradición de comer calabaza con leche y bueno, estamos ahí con un poquito de, de todo lo que tenemos y vamos a hacer este, el, como un desayuno porque vamos a ir a la plaza más al rato, ya que sea, porque como no había luz, a lo mejor la gente no estaba preparada para la comida y este, y nosotros vamos a, a ver si, si, si sacaron comida porque a lo mejor como no tuvimos luz toda la noche y amanecimos sin luz y dice, miren yo voy a estar un poquito a, creo que le faltó planchada a mi blusa, pero así me la voy a llevar, así ya está puesta aquí porque ya cuando vino la luz yo ya la tenía, ya estoy cambiada y entonces pues ahí se va a quedar así, ya no me la voy a quitar para planchar. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, transmitiéndoles, este, nuestra alegría y este, de estar aquí juntas con mis hermanas porque ya me quedan muy pocos días de que ellas van a estar aquí, ya quedan poquitos días y entonces pues yo me tengo que ir también por allá porque no me quiero quedar aquí porque en los primeros días va a ser duro, las voy a extrañar porque es bien bonito cuando llegan pero ya cuando se van pues ya se pone, este, uno bien triste. Y bueno, este, me voy a ir para Tejupilco a la casa de mi sobrino, ahí me voy a quedar una semana, este, y después vengo para acá a ver ya cómo estoy de, de ánimo porque siento que sí me va, sí me va a poder mucho pero todo, todo tiene su día y este, y tenemos que entender que nos podemos quedar juntas. Y ni modo, cada quien tiene su, su vida y su destino, dónde estar viviendo y bueno, este, eso es lo que, es lo que pasa. Pero amigas hermosas y amigos, este, de verdad les agradezco mucho todas sus palabras que me hacen en sus comentarios, este, muy lindos, este, de verdad. Les agradezco mucho y también esos ánimos tan grandes que me dan. Y pues yo miren, este, aquí echándole muchas ganas, este, cuando me pongo un poquito triste, luego me acuerdo de las palabras, este, que me escriben y todo y arribo otra vez y ya me reanimo y todo. Ahorita, este, no estoy con ellos, no tengo mucho tiempo de estar, de estar triste porque nos pasamos platicando y bueno, de todo aquí. Y entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, estar tratando de estar bien. Bueno, entonces les voy a mostrar un poquito más de nuestro desayuno ahí abajo y seguimos ahorita con más y tengo saludos con las amigas que hoy ya se los vamos a mandar y, y bueno, y este, aquí seguimos ahorita con ustedes. Nada más quería saludarlos aquí yo sola y ahorita bajo con, con mi familia allá abajo. Entonces vamos a seguir, síganos. Bueno, pues ahora vengo acá a la cocina, mis amigas, vamos a ver si ya está la calabaza. ¿No vas a comer calabaza? Los calabazas, no sé. Mira, ya está aquí la guapú. Buenos días, ahora no ando muy, de muy buen semblante. Ando como el tararigas. Señor. Enferma, enferma, no debo hacer bromas, ¿verdad? No me puedo detener. Le digo aguita que me ando deteniendo de las cosas. Me dio, es el vértigo, ¿verdad? Ajá. Yo tenía meses que no me daba esto. Y anoche, desde ayer estoy así. Perdí. ¿Quién era tararigas? Pues era, era un tío de nosotros, ¿no? Sí. Pero lejano. Sí. Era un tío padre de mi papá. Ahora entiendo por qué le pusieron tararigas, pues andaba así, ¿no? Como tarara, 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 tarara. Pues si sufría eso, mi tío pobrecito. Ajá, eso era loco. Y obvio, nosotros no le decíamos así. Yo, cuando éramos chiquitas, oíamos a la gente que le decían así. Tararigas. Ajá. Entonces, yo creo que eso era. Pero no era tan lejos, era tío padre de mi papá. Ah, entonces. Hermano de mi abuela. Ah, entonces era el ciercas. Ajá. El que me pasa es calcio y así ando y llora. Y no crea, ni ando como un casco. Te queda muy bonito esa blusita con ese. Es Shane, es de la marca Shane. Ah, sí, una muchacha me preguntó de tu vestido y se me olvidó contestarle dónde lo es. El rosita. El rosita. Todo lo que hace, la ropita que traigo de blusitas y los vestiditos, me los compro por línea, amigas. Y tus zapatos también. Estos no he hecho de comer, mejora la vida. Este, los vestiditos y las blusitas que traigo, los compro por línea, Shane, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Le digo a mi hermana que está muy económica la ropa y hay muy bonitas blusas. Sí, yo necesito blusas, Magalaya. A veces dije que te las ordenaras y ya yo te las mando por esta feta. Sí, a ver. Y de una vez las, ves aquí cuáles quieres, las ordeno y después me lleguen ahí te las mando esta feta, te jupilco. No, sino cuando yo vaya para allá. Ándale, te las guardo, vas a ir pronto. Ajá, que vaya para allá. Y ahorita andamos con Guita. A ver. ¿Qué vamos a almorzar? Muestra la calabaza, a ver, a destápala, por favor. Ah, ya la tiene. Ah, la mielada. Sí, aquí está hirviendo. Oigan los hervidos. Ajá. ¿Cómo se escucha? Esta es tu calabacita de las tuyas, ¿no? Sí, ya son de las, dijera, que nada, ya es de los que nacieron en mi corral. Sí. Ya le decía que todo lo que nacía en su corral era de él. Ya la tapó. Entonces aquí nacieron en este corral. Y miren, a ver, estapa ese. ¿Aquí hay? Este es mi té, amigas, mi té que yo me tomo de las hojas que me están quitando las manchas de mis brazos, pero de mi cuerpo no, pero a lo mejor más adelante y me las quita. El enfermedad, no me las estoy tomando para la enfermedad, porque la enfermedad no se quita con esto. La estoy tomando para las manchas. Y acá mi hermana tiene otro té. No, aquí tomamos puros tés orgánicos y tés, ¿quién sabe de quién? Porque... Este es el coachalalate, ¿no? No, sí, es el coachalalate. Ajá. Sí, ese es, ajá. El coach. Y ya se está sintiendo mejor, dice, porque mi hermana trae un problemita en el estómago, que mañana vamos a ir a médico. Y acá en Tejupilco vamos a ir a médico. ¿Tú ahorita quieres ir al doctor? Puede ir al doctor de aquí. Pues que me hagan decir a que me cheque, a ver si me dan las pastillas. Sí. ¿Te imaginas si ando así y mañana también tengo yo salida? Con esta mela, ¿verdad? Con mela. Sí. Pues ahorita vamos a tomar un desayunito. A ver, unos vamos a comer calabaza, otros pan, allá lo tenemos ya, alonesa. ¿Tú qué vas a desayunar? Porque, ¿quién sabe? Con un nuevo luz, ¿quién sabe a qué hora? Apenas nos llegó, ¿verdad? Vamos a ver. No sé, leche no puedo tomar tampoco. Voy a mostrarles la calabaza, a ver cómo quedó allá afuera. Bueno, mis queridas amigas, miren, ahora sigo con la olla acá ya, con la olla aquí, para estar sacando la calabaza, que ahorita les vamos a mostrar. Este, aquí ya cambiada y ahora ando a la cocina. Esto lo hubiera hecho antes, ¿verdad? De cambiarme, pero este, ya se me dio aquí esto y, y bueno, entonces, este... ¿Te calienta uno aquí? ¿Un tamal? Sí, también, por hecho. Ajá, porque, ¿quién sabe si encuentre más comida allá? No lo sabemos. Y ahorita va a bajar mi hermana, este, y mi cuñado que están allá arriba, vistiéndose, este, preparándose para irnos. Pues, esta, estas calabazas no son como las que tengo allá en, o en que tengo, ¿eh? Pues, sí, ahorita yo soy la que las estoy cuidando, las que están allá en la casa de, de mi cuñada, este, aquella es otro tipo de calabaza. Estas son un tipo y, y aquellas son otras. Salió bien en mi hermana. Estas se llaman, este, ¿ya les pusieron más agua? No, ¿verdad? No. Porque yo no me había puesto, este, aquellas se llaman talamayotas, ¿no? Es más, más duras, ¿no? Y estas se llaman las calabazas pipianas, miren. Y aquí está lista, echando hasta humo todavía, pero ahorita con la leche se, se van a enfriar. Y esto es lo que vamos a hacer de desayuno. Desayuno. Y ya, pues, vamos a comer allá en la plaza, pues, quién sabe qué horas, pero, pues, aquí estamos, este, mi hermana y yo, este, haciendo este desayuno. Yo voy a calentar unos tamalitos. Que ya me mojé, era, por eso no me tenía que vestir, porque traigo orejas de elefante, ya la metí allá sin, este, la, la, acá no la tengo, la tengo nada, y, pues, portarle y metí en la mano para, para quitarme lo que, lo, acá, hermana, tratando de, de, buscando qué comer, y, bueno. Ay, qué guapa, mi chile, cuando me estuvieran parando. Saludos acá, las muchachas de la reina y la princesa, la princesa de Cristo. ¿Ya están listas para ellos? Ya, ya está listas. ¿Nunca, pero, men, buenos días? Buenos días. ¡Qué perfumbre! Buenos días, ya les vengo. Me agarran bien porque les caigo. Ya, pues, hermanas están ya para desayunar y ahora ahorraron por los alimentos. ¿Todo bien, no? Porque todavía no llegamos a la mesa ahorita. Porque decían, la mesa es que orara por nuestros alimentos, y decir al Padre que... Que gracias, ¿verdad? Que gracias y que les dé a todos por igual. Que a nadie deje sin comer. Sin alimentos, que bien. Que más a nuestros ancianos, a nuestros huérfanos. A las viudas y a las viudas como yo, ¿verdad? Por eso no me... Por eso yo creo que no... Yo no... Nunca, este, tengo dinero para lujos, ni para viajes, ni nada. Pero mi comida nunca me ha faltado desde que salí de este lugar, hermana. Sí. De verdad, hermanas. Nunca he dicho, este día no tengo para comprar tortillas. Aunque sea 10 pesos, siempre están en mi monedero. Y eso es una gracia de Dios, ¿saben? Porque salir de la nada, sin salir, sin ropa, sin dinero, sin zapatos. Que claro, mis hijos me encontraron con unas cosas para que yo empezara los primeros días. Y este... Y ustedes también, ¿verdad? Que todos me cooperaron con ropas y todo. Pero yo venía sin nada para afuera. Si no hubiera sido... Con un único puesto. Ajá. Si no hubiera tenido familia, ¿qué hubiera hecho yo a salir, verdad? Ahora sí que dice como cuando uno nace, venimos desnudos y desnudos nos vamos a ir, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que tú no estás desnuda. Sí. Porque ahora sufrió, ¿verdad? Corazones y todo eso. Ajá. Y por ser viuda, como que Dios te... Como te bendice, ¿verdad? También mucho, también, este... Esas cosas. Sí. Y le doy muchas gracias a Dios siempre, día y noche. En la mañana, lo primero que hago es salir al balcón y mirar para afuera esas montañas. Y ahí alzo mis manos y le digo gracias, señor, por todo. ¿Cuándo le has despertado a mis manos? A ver, cuñado, ¿ya estás listo para desayunar? Sí, ya estoy listo para desayunar. A ver, saluda aquí a las muchachas porque dice que no te dejamos mucho hablar. Saludándolos a todos. Allá alrededor del mundo. Que Dios les bendiga y les dé un feliz día en este día. Dos de... Septiembre. De octubre. Ay, sí. Como ando para estar a mí en el día. Ay, disculpen. Cuidós. Que la paz del Señor reine en sus corazones y que todo. Ajá, dile, dile. Y que sigan adelante y que no dejen de apoyar aquí a mi cuñada Olga, que ya está ahí. Necesitada. Necesitada. Necesitada de canalito. De canalito, dice. Sí, sí. Sí, sí. Como dice el canto. Necesitado. Sí. Me encuentro, Señor. Sí. Ayúdame hoy. Yo quiero saber lo que debo hacer. Sí. Muestra el camino. Ya está. Que debo seguir. El coro. Señor, por mi bien. Yo quiero saber lo que debo hacer. Un día a la vez, mi Cristo. Señor, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Amén. Yo también vivo así, un día a la vez. Nada más que ahora le digo, necesitada, porque necesito dinero para mis medicinas que vienen. Voy a tener medicamentos muy caros. Y eso es lo que le pido a Dios. Los que me sigan apoyando para ver si yo de ahí puedo tener para mis medicinas. Y no estoy pidiendo, no vayan a pensar eso. Porque una vez dije eso. Porque un día sí me faltó para la consulta del médico. Una sola vez, no completé. Y yo dije eso. Y luego una muchacha dice, ¿qué estás pidiendo? Que le dije, no, mi canal no es de pedir. Yo no pido nada. Lo único que aquí se pide es apoyo y esas cosas de los videos. Pero no hay dinero, mi gente. Con su like. Sabemos que es muy difícil trabajar allá, donde quiera que sea. Es muy difícil trabajar como para darle a otras personas que ni me conocen, ¿verdad? Y yo jamás soy incapaz de pedirles. ¿Verdad, hermana? Que a veces yo no las pido ni a ustedes, aunque yo necesite. Porque es la cosa que estaba diciendo minutos atrás. Que para comer no me falta. Entonces, yo no les voy a pedir para un viaje. Yo no les voy a pedir para un lujo. Entonces, para andar bien vestida, ¿no? Entonces, cuando ellos me dan a mí, porque sí me dan, es de su voluntad, de su corazón que sale, ¿verdad que sí? Así es. Pero Dios está conmigo siempre. Pues Dios está aquí. Dice el Señor que Él suple, porque Él ya sabe. No necesitaba de que uno le pida. Él ya sabe. Lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos. Y si le hablamos, pues con más razón. Sí, a Dios no lo podemos engañar. Por más razón Él nos abre las puertas, y nos abre las puertas, y nos da la bendición. Dios toca los corazones. Dice el Señor, pide y recibe. El que pide recibe, el que busca a ella. Y el que toca, se le abre. Sí, pues bueno, vamos a tomar un desayuno ahorita para, ya para irnos para la plaza. Y bueno, tengo que mandarnos saludos al ratito cuando regresemos. Ahorita les vamos a mostrar un poquito cómo se come la calabaza con leche. ¿Sí? Bueno, regresamos. ¿Cómo la comemos? Miren, mi hermana ya está, ya preparó su calabaza. Así como la comemos acá, nosotros acá en Guerrero. No sabemos en otros países, pero así se come la calabaza. Miren la mía, cómo la tengo ya aquí. O sea, además me falta hacerla más chiquita. Y mi cuñado comió, este, chocolate. Con pan. Chocolate con pan. Aquí está el pan. Se mira bien oscuro la mesa, pero es porque la ventana pasa mucha luz para acá, entonces se ve uno a la contra, miren. Con tu luz. Este, sí, sí, se mira bien oscuro. Mi hermana se levantó de la mesa porque le hablaron por teléfono, pero miren, aquí está con su tamal todo picado, que nomás le está sacando la pura carne, yo creo. Y miren cómo hacen los tamales. Esta persona los hace diferentes porque los amarra, mira, con una cintita de la misma hoja. Son tamales de guerrero. ¿Sí? Los del Estado de México también. Son diferentes, ¿verdad? Que me estamos riendo de tu tamal amarrado, que tienes cinturado. Por eso dicen que parezco tamal mal amarrado. Pero yo nunca había visto los tamales amarrados así, yo sé los tamales dobladitos y ya. Va a decir la gente que no estoy enferma. ¿Cómo hables? Tiene una rosita, un moñito, y le desbarató el moñito. Ya se me enfrió el tamal por andar de él en el chisme, y me habló mi marido. Miren, tienen harta carne. Oye, ya mire que le sacaste la pura carne al otro. Ya dejé la pura masa. Bueno, pues miren, acá está la calabaza esperando y te calla, mira. Pero es que ya me gusta con leche, y la leche ahorita no tengo leche. Ya acá están los pedazos ya desocupados y ya. Bueno, Carmen tomó café con, mira, para allá, se mira bien oscuro, se mira bien oscuro. ¿En conmigo? También, pues que es la luz de la... Ya con calla, ya le volteando, bueno, un poquito, se mira la luz. Bueno, miren, entonces nosotros nos vamos a la plaza y regresamos al ratito con ustedes. Vamos a ver qué encontramos por allá. Es que ya la plaza no me gusta casi grabar porque todo mundo viene a grabar ahí, ¿verdad? Hay muchos. Así es que nada más una entradita por ahí, nada más. Bueno, y regresamos para la casa al ratito. Voy a mandarnos saludos. Seguimos con... Está chistoso este cuadrado, mira. ¿Qué es esto? Estos. Estos. Vean peladitos. ¿Por qué es reír? ¿Cuál lleva? Carmen, ¿Hazas? ¿Cuál es esto? Estos. Estos son servilleteros, ¿no? Sí, estos son servilleteros. Sí, estos son servilleteros. Hay cogemos todos estos. ¿De los carros? ¿De los carros? Mmm, creo que no. Hay otro más, hay otro más bonito. ¿Es? ¿Otro más bonito? No, estos son muy sencillitos. Es que estos no están listos de afuera. ¿Cuál te va a llevar? ¿Mala casuela? Sí. Sí. Nada más de esta cazuela. No, te vas a tomar. Vamos a... Ya estamos aquí. Oye, mi hermana me va a comprar la cazuela, familia, para que miren las cazuelas. Pero estamos buscando una que nos pecoreamos a ver cómo es. Esa está bien, hermano. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué no tengo una cazuela de esta? Para los frijoles. Para los frijoles, para ahí, para los frijoles. ¿Esta está bien? Es un frijol. Es un frijol. A ver. Agarra otra porque está pegadita esta. A ver. Mira, agarra otra. Esa. ¿Esta? Sí, porque esa no está pegadita. A ver. Que la pase. A ver. Esta. Esta. Es del mismo tamaño. Ah, sí. Es del mismo tamaño. Es? Sí. ¿Está que son del mismo tamaño? Sí. A ver. No, no, no. Aquí en el pie. A ver. A ver. Todas estas. No, 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 no. Para nada. Igual. Mira, este también. Mira, este también. Es que cuando las amontonamos, este. Los costillan de ahí. ¿La parte cuesta esta, hija? Eh, le salen 70. 70. Sí. Entonces, vamos a probar algunas. ¿Eh? Mira. Una chiquita. Una chiquita. Una pequeña para que sean como, cuando sea cosa pequeña no pueden utilizarse. No. 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 Pero no hay más chiquitas. Están medio superiores de aquellas. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ir a comprar los costillos. Sí. A ver. Dile que te escojan los más tiernitos. Porque un día se miran muy cayudos. Vamos a ir buscando estos cocoyoles. Aquí está. Aquí les voy a comprar. Miren. Están bien grandes. Que te escoja uno. Ya van a estar muy cayudos. Sí. Vamos a ver. Esos tomates tienen todavía la huerta? Están recién cortados. Ah, ¿cómo es tranquilo? Sí. Recién cortados no tienen la huerta. No, sí. ¿Vienen recién cortados? Sí, por eso vienen todavía con el... Exacto. Vienen recién cortados. ¿Ustedes no venían de Ilama? De la huerta. Yo ando veniendo de Ilama, mira. Ah, ¿cómo? La última que me voy a comprar ya. La última que me voy a comprar ya. Porque ya casi me empacharon. Ay. A ver, ¿qué es la Ilama? Ya se puede. No está clavada. Está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Échalos aquí. Es la última que me voy a comer en esta temporada. Ya la última? Sí. Bueno, entonces está con Ilama. A ver. ¿Qué están tomando? Sí. ¿Ya nos vamos? Ya. Ya. Vámonos. Pregúntale a Petra qué va a comer? ¿A dónde va a comer? Sí. Sí, la conoce como es desgustada. No quiere en ningún lado. ¿No quiere comer en ningún lado? No. No. Bueno, mire, el señor muy amablemente nos trajo la sandía hasta el carro. Porque está... Ya no podíamos nosotros. Veníamos cargados también. Y ahorita nos va a echar la sandía ahí. Le vamos a darnos una propinita por como las trajo. Y bueno. Gracias. Gracias. Nos vamos. ¡Órale! 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 Bueno, mi gente. Llegamos, ya regresamos de la plaza, de allá del Calorón. Porque... Bueno, cuando andas abajo de los... Esos... De las lonas. Ajá. Y de los árboles, el manguito se siente fresco ahí. Y donde están las lonas se siente más calor. Ajá. Como calienta el sol. Y nos vinimos a descansar un ratito aquí, a este... Debajo de este árbol, para que nos dé un poco de viento. Y ya... Bueno, pues ya metemos allá con el aire un rato más. A dormir. A dormir. Ya, ya comimos, ya todo. Les contamos que mi cuñado y mi hermana se quedaron por allá visitando a su familia de ellos. Bueno, y yo quería darles este... El final de este... De este video pequeño que hicimos con mucho cariño para ustedes. De lo que compartimos cada día, hoy, día, domingo, que... Que, pues, estuvimos allá y nos miramos con Lena, ¿verdad? Y miramos... Ahí se encuentra toda la familia. Sí. Y este... En la plaza. Nos saludamos y todo. Y bueno, ya cada quien agarra para su casa. Fuimos con la prima Agustina también. Allá estuvimos con ella un rato. Y miramos al primo Lino. Y bueno, un montón de familia que se mira. Más al rato vamos a ir para el rancho. Voy a ir por la crema allá. Sí. Ajá, con Lino. Y yo quiero queso. ¿Quieres queso con ella? Bueno, vamos a ir ya en la tardecita. A llevarme un kilito de queso para Puebla. Porque ya se me están agotando mis días. Sí, es lo que les decía en la mañana. La vas a ir con nosotros. Vete mejor con nosotros. Me voy a quedar en Tegupilco. Ahí me voy a quedar unos días en la casa de Gupilco. Se va a ir de malas también porque no quiere estar tristeando sola aquí. Sí. No, lo voy a extrañar mucho. Pues ni modo, ¿verdad? Se llega el día. Quería... Quería mandarle saludos a una amiga que se llama Patricia. ¿Qué es este apellido? ¿Duranes? Du... Du... Duenda. Dueños. Dueñas. Dueñas. Pero no era ñ, era una ñ. Ah, pues ahí dice duenas. Duenas. Yo no sé, este... Es que a veces las letras del teléfono no tienen la ñ, ¿verdad? La ñ, ¿verdad? O sea, dueñas. Pero aquí dices duenas. Uh-huh. Y ella se llama Patricia. Bueno, Pati, te mandamos mucha luz. Yo a las Patricias, a las muchachas que se llaman Patricias. Pati. Las personas se llaman Patis para mí. Este... Es así les digo porque tuve muchas amigas, Patis. Y bueno, también le mandamos saludos a Yané Muro, que ella está en... Es ella de... ¿Honduras? No, ella no es de Honduras, es de Perú. Hasta Perú. Le mandamos abrazos, Yané. Sí. Te mandamos abrazos. Bendiciones. Yo también te mando en mi video. Yo también tengo que mandar muchos saludos para los que cumplen en octubre. Ajá. Para todos los que cumplen años, ¿verdad? Uh-huh. En octubre, que ya viene el tuyo, pero... Y me voy, y me voy. Pensé que te lo ibas a pasar aquí para irnos por allá a comer y todo. Pues es que también hay al marido, amigas. Ustedes saben que las que estábamos casadas tenemos marido, tenemos... Una responsabilidad también. Un grande. Por eso mi hermana está a gusto. Sí, sí. No quiero responsabilidades y además no estoy para eso. Le digo, está solita y pues... Pues para que sea como el viento que se vaya por donde quiera. Libre. Libre. No, y ahorita con estas penas que tengo, no estoy para eso. Muy apenas para atenderme yo misma. Sí. Y ya este... Dios así lo quiso y pues ni modo, ¿verdad? De que esté sola. También como dijo, como dijo una muchacha en el video, que pues ya era muy difícil encontrar una buena persona. Un buen hombre. Sí. Y este... Pero sí hay, sí hay también buenos hombres todavía. Sí, debe de haber, pero para encontrar... Entre mí y uno. Y para encontrar... Ay, ay, sí. No me puedo mover muy rápido. Que se da la manera. Sí, y mientras esto pasa, pues no lo voy a... no voy a irme nada más así de... De... ¿Cómo se dice? Cuando uno no ve por los lados que te entregas. O sea, aborazarse, ¿no? Como... Sí, sí. Un día llega, que bueno, y si no, pues... Que llegue solito, ¿verdad? Si Dios te tiene alguien. Dicen que el amor no se busca, que el amor llega solo hasta la puerta de tu casa. Y este... Dios hace el posible para que llegue. Entonces, este... Pues ya para la edad de uno como decir amor, pues yo pienso que no ha de ser tanto. ¿Tú crees? A lo mejor sí, hermano. Uno nunca sabe. Mi tía se casó de 74 años y viene enamorada. Viene enamorada, sí. Para el amor no hay edades. Yo digo, para el amor no hay edades. Eso ya es compañerismo. Ya como para la edad de uno ya es tener un compañero para... Para... Pues para molestarnos uno al otro. Sí. Para arrimarnos un vasito con agua también. Cuando estamos enfermos. Sí. Amigas, amigos, muchos abrazos y bendiciones. Y bueno, aquí los vamos a dejar. Este... Y seguimos más, seguimos. Tengo otros videos de Puebla que quiero mostrárselos porque no los quiero dejar sin... Sí. Sin que los vean. Pásalos, pues son ahora sí que los días que anduvimos allá también. Sí, es igual como si fueran... Y luego se atrasa uno mucho con los videos porque se va la luz a cada rato. No tenemos internet. Por eso es que también te atrasaste mucho porque... Sí, y allá pues andaba paseando y estaba con ustedes. Exacto. Yo no tenía este mucho tiempo de estarlos subiendo allá. Es que alguien le puso que bueno que ya no... Estabas atrasado como con los videos. No, que eran videos viejos, pero es como si fuera ahorita. Es igual. Son nuestras cosas que ya las grabamos con mucho cariño para ustedes y este... Y así las tenemos ahí. Sí, ya de que tú... Son dos videos más de ya el último día que nos pasamos allá, ¿verdad? Andaba el Tito con nosotros todavía, ¿no? En uno sí, todavía nos acompañó. En el otro fuimos ya nosotras solas y que subimos a la montaña. Y bueno, entonces a la montaña de la iglesia que está muy bien. En la pirámide de Cholula. Sí. Pues aquí los dejamos entonces y vamos con más. Si Dios quiere hasta donde nos permita Dios y hasta donde ustedes nos apoyen también. Ajá. Abrazos, bendiciones. Bendiciones, señoras. Bendiciones, señoras, amigas, familia, Veguita y mía también. Sí. A ver, muy mucho. Y mía también. A ver, muy mucho. Sí. Juntos. Que Dios las bendiga, entonces.